Estamos acá, amigos, en Colmena. Están regresando todos los bolivistas del Congreso para acá. Está muy bonita la verdad del desfile. Lo grabó más temprano. Algunos han retirado por el otro lado, por eso que se venía a aparecer el gobierno. Ahora nos adelantaremos. Gracias por ver el video. 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 Nos adelantaremos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.